Tenía ocho años cuando salimos campeones y ahora de nuevo... ¡Para vos, Argentina! ¡Para vos, PAPE! Emocionados, emocionados, mucha emoción a celebrar con la familia. Sí, felicidad, felicidad pura, puro orgullo y mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Bueno, se armó, se armó. ¡Para que está en el cielo! ¡Te amo, viejo! ¡Para que está en el cielo! ¡Es un iglesia! Se armó la felicidad acá, es total, a full las familias. Mira acá, qué lindo, qué alegría, ¿no, señorita? Sí, la verdad es que es una alegría, ¿no? Sí, se celebra con la familia, ¿es así? Sí, pues vale, porque la nieta. ¿Con la nieta? Sí, con la nieta, por ella vine, porque no... Un recuerdo único, ¿eh? Un día único. Exactamente. Sufrimos un poco, pero se vivió. Sí, pero se nos dio, la verdad es que sí. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas familias, grupos de amigos también. Hice una promesa que me voy a casa, ya hice una promesa que me voy a casa si ganaron el mundial. ¿Qué? Marzo, me caso. ¿Dónde está la señora? Me caso. ¡Ah! Bueno, bueno, les surgen casamientos en los festejos acá también. Promesas que se van a tener que cumplir, ¿no? Se siente celebrando, disfrutando, bailando también, ¿no? Muy feliz, qué alegría, señora. Felices, felices con esto, muy felices. Qué alegría, ¿no? ¿Qué mirás vos hoy está? La remera, digo. Sí, la única, la única. ¿Qué mirás vos? Un toque, te la hiciste, rápido. Sí, ahí nos va, mis abrillas las hace. ¡Ah! No, pero todos fueron unos grandes, grandes. El divu. Messi, todos, todos. No, todos, todos. Los cordobeses también. Odio, odio. Bueno, ahí estamos, bañados, perdón. Disculpen la desreligida, bañados de espuma loca también, ¿eh? Pero disfrutando, Adrián, Natalia. Poncha para arriba, meteme. ¡Ah! ¡Ah! Quiere decir algo, él. Quiere decir algo. Ya salí, ya terminé. Ey, qué noticeras son. ¿Qué noticeras son? Sí, son buenos. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Pero busca la imagen Así que verás lo que puedas Hola Dale, gracias Gracias